El Producto Interior Bruto de la Comunidad creció un 2,3% en el segundo trimestre de este año, cayendo dos décimas con respecto a los primeros tres meses de 2017. Desde el punto de vista de la oferta, se produce un mayor crecimiento del valor añadido bruto del sector servicios y una desaceleración en el sector de la construcción, mientras que desciende la industria y especialmente el sector primario. En cuanto a la demanda, se reduce de 3,3% a 2,5 puntos porcentuales la aportación al crecimiento del PIB. El consumo final se incrementó un 2,5%, se desacelera nueve décimas respecto al periodo anterior, pero es consecuencia del menor crecimiento del gasto en el sector de las administraciones públicas. Había crecido el trimestre anterior el 5,9% y este trimestre crece un 2,1%, mientras que el consumo final de los hogares crece una décima más que en el periodo anterior, 2,6%. Por último, en este segundo trimestre se han incrementado en 1,7% los puestos de trabajo a tiempo completo, que se traduce en casi 17.000 empleos más que en el pasado periodo. que se alcanzaron en los tres años anteriores.